Tenemos a f de x justo aquí y está definida en partes para, bueno, para x menor que 0, f de x es igual a x más 1 y para x mayores o iguales que 0, f de x es igual al coseno de pi x y queremos evaluar la integral de menos 1 a 1 de f de x de x. E inmediatamente podrían decir, bien, ¿para cuál de estas versiones de f de x voy a sacar la antiderivada? Pues de menos 1 a 0 caemos en el caso de x más 1, pero luego de 0 a 1 caemos en el caso del coseno de pi x. Y si estaban pensando en eso, estaban pensando en la dirección correcta. Y la manera en la que podemos hacer esto un poco más fácil es, en efecto, dividir esta integral definida. Así que esto va a ser igual a la integral definida de menos 1 a 0 de f de x de x más la integral definida de 0 a 1 de f de x de x. Ahora, ¿por qué me fue útil dividirla de esta manera? En particular, dividir la integral de menos 1 a 1 en dos intervalos, de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Bien, hice eso porque en x igual a 0 es donde cambiamos, donde f de x cambia de ser x más 1 a ser coseno de pi x. Y si ven, en el intervalo de menos 1 a 0, f de x es x más 1, entonces aquí f de x es x más 1 y luego vamos de 0 a 1 en donde f de x es coseno de pi x, entonces aquí f de x es coseno de pi x. Y entonces ahora sólo tenemos que evaluar cada uno de estos por separado y sumarlos juntos. Así que, ¿qué te parece si primero vamos a sacar la integral definida de menos 1 a 0 de x más 1 de x? Bien, vamos a ver, la antiderivada de x más 1 es, bueno, primero saquemos la antiderivada de x que es x cuadrada entre 2, sólo estoy aumentando el exponente en 1 y luego dividiendo por ese mismo valor y luego más x y podrían verlo como si estuvieran haciendo lo mismo, si esto es x a la 0, entonces me quedaría x a la 1 entre 1 que es simplemente x y voy a evaluar esto en 0 y restarle a eso la evaluación en menos 1. Así que esto va a ser igual a, bueno, si lo evalúo en 0 me va a quedar, déjame ponerlo en otro color, mejor el color anaranjado, me va a quedar 0 al cuadrado entre 2 más 0. Bien, todo eso va a ser igual a 0 y a eso hay que quitarle la evaluación en menos 1. Entonces, menos, y aquí me quedaría menos 1 elevado al cuadrado, esto a su vez dividido entre 2 más menos 1, ok, menos 1 elevado al cuadrado, eso es fácil, es 1, entonces me quedaría 1 medio, 1 medio más menos 1, bueno, eso es lo mismo que menos 1 medio, pero luego observa que estamos restando menos 1 medio, es 0 menos menos 1 medio, lo cual va a ser igual a 1 medio positivo, entonces toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí va a ser igual a 1 medio positivo. Y ahora vamos a evaluar la integral definida desde 0 a 1 del coseno de pi x de x. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, si estamos tratando de encontrar la antiderivada del coseno de x, eso ya lo sabemos, es muy fácil, porque nosotros sabemos que la derivada con respecto a x del seno de x es el coseno de x, pero eso no es lo que tenemos aquí, tenemos el coseno de pi x, así que hay una técnica a la que pueden llamar sustitución u y es decir que tienen una nueva variable llamada u y es igual a pi x. Si no saben cómo hacerla, entonces pueden intentar pensar en esto, en lo siguiente, pueden decir que tal vez haya una forma de involucrar al seno de pi x, pero si nos fijamos en la derivada con respecto a x del seno de pi x, ¿quién sería eso? Bueno, podremos usar la regla de la cadena, sería la derivada de la función de afuera con respecto a la función de adentro, es decir, la derivada del seno de pi x con respecto a pi x, lo cual sería el coseno de pi x, hasta ahí vamos bien, y luego hay que multiplicar por la derivada de la función de adentro con respecto a x, entonces sería, bueno, simplemente pi, o podrían decir que la derivada del seno de pi x es pi veces el coseno de pi x. Ahora, ya casi lo tenemos aquí, si observas, lo único que necesitamos es un pi y si tenemos que poner por aquí un pi multiplicando y no queremos cambiar el valor de la integral, entonces también hay que multiplicar de alguna manera por 1 entre pi, y es que si multiplicamos y dividimos por el mismo número no estamos cambiando su valor, 1 entre pi por pi es simplemente 1, y por eso es útil, porque ahora ya sabemos que pi coseno de pi x es la derivada del seno de pi x, entonces todo esto va a ser igual a 1 entre pi por... y ahora vamos a evaluar, entonces la antiderivada aquí ya sabemos que es seno de pi x y vamos a evaluar eso en 1 y en 0, entonces esto va a ser igual a... me queda 1 entre pi que multiplica al seno de pi por 1, lo cual es el seno de pi menos el seno de pi por 0, lo cual es simplemente 0, entonces me quedaría el seno de pi menos el seno de 0. Ahora, el seno de pi es 0 y el seno de 0 también es 0, entonces vamos a tener 1 entre pi que multiplica a 0 menos 0, así que todo esto va a ser igual a 0, y ya está, porque la primera parte era 1 medio y esta segunda parte de aquí es igual a 0, entonces toda esta integral definida va a ser igual a 1 medio más 0, lo cual es igual a simplemente 1 medio, entonces todo esto junto es igual a 1 medio.